Hablamos de atletismo y nos vamos para Portugal, sí señores, para Portugal, pero allí en el municipio de Lebrija, porque hubo el tercer desafío Runer Portugal. Este desafío y esta competencia atlética la realiza el atleta Melitol Mantilla. Con más de 100 deportistas se cumplió 8 kilómetros de recorrido de distancia en categorías Élite, Máster A, Máster B y C en Damas y Varones. Atletas como Diana Marcela Suárez se quedaron con la premiación en la categoría abierta. Lo hizo también por allí Ana Joaquina Rondón en las mujeres. En los hombres estuvo Javier Peñalosa de Pamplona que vino a reclamar el título. Víctor León también se hizo presente. Por allí estaba también Francesco Santa. Y la verdad fue una muy, muy bonita fiesta deportiva, el podio de los ganadores. Desde Pamplona llegó entonces Javier Peñalosa a quedarse con el título. Y hubo una fiesta de los atletas de alto rendimiento de Santander y del Oriente Colombiano. En este el tercer desafío Runer Portugal. Agradezco que haya colaborado con la carrera de Melitón porque es una carrera muy linda. Para mí es la mejor carrera organizada en Santander en los últimos años. Una carrera organizada, una carrera de calidad, una carrera que la reconozcan de aquí en adelante por su organización, por su terreno. Un recorrido muy bonito. Me han dicho que estaba complicado, pero la verdad me pareció súper, súper bonito. Un frito espectacular arriba. Salimos con mucho sol, pero al final esto, la carrera del clima estuvo excelente. Gracias. Gracias.